Yo quiero conocer aquel lugar hermoso Donde las flores nunca morirán, los niños cantarán Quiero mirar los ángulos, árboles que van Nunca rendirme ni desanimar, conmigo y sus andas Quiero cantarte siempre, eterno Padre Dios Y la alegría seas tú, contigo quiero ir Quiero cantarte siempre, eterno Padre Dios Y la alegría seas tú, contigo quiero ir Correros de hoy, de paz se acostarán El lomo y la oveja, nunca se odlarán Las lágrimas perdidas, nunca existirán Tus hijos para siempre gozarán, en paz se acostarán Yo creo en tu promesa, que pronto volverás Con los millones de años de gris, el mundo rodearás Todo el que sí confíe, corona le darás Y se abrirá el cielo, hasta la eternidad Amén